La forma de romper eso es conociendo, teniéndonos la mano en el sentido de compartir. Este es un espacio para compartir, invitar a que se documenten, a que investiguen, a que vean por ustedes mismos y que toda fuente que tengan la capacidad de discernir si a eso se aplica o no, o es nada más una simple teoría, que también cabe realizar estas propuestas, hay algo que te llama la atención y empiezas a abrir las piezas en la cabeza, por ahí una teoría se puede verificar. Entonces, pues verifiquen, nos invitamos, no sé si esto del ensueño, o sea que si es de calidad, de lo que tenga que ver con nuestras raíces, documentense y experimentenlo y aplíquenlo. Sobre esta pregunta de si retorna a la boca, mira, en los países donde hay otoño, hay un fenómeno espectacular, de pronto los árboles se secan y uno, que no sepa lo que pasa diría, bueno, ya se murió, pero el árbol retoña, de hecho se seca para qué, se seca para concentrar sus fuerzas, según las circunstancias y poder retoñar después, y eso es lo que le hace ingresar además año con año. Ahora, no retoña de manera automática, tiene que haber unas ciertas circunstancias, tiene que llover, tiene que haber fertilidad en el terreno, y el árbol además tiene que hacer mucha fuerza para retoñar. Ponte a pensar en mover a 20 metros de altura dos toneladas de esa olla, ¿sabe qué fuerza hay que hacer ahí? De manera que no se trata del renacimiento automático del agua, si fuera así no valdría la pena, porque no queremos más automatismos, se trata del renacimiento deliberado de Anáhuac, para mejor, no para lo mismo, porque si solo fuera el Anáhuac histórico, bueno, entonces qué gracia hay en que estamos evolucionando, para mejorar, para resolver los problemas que en el pasado no se resolvieron, para no meternos en ciertos callejones sin salida, pero sí, Anáhuac retoña, de hecho Anáhuac sigue estando ahí. Anáhuac se recupera cada vez que tú intentas soñar, cada vez que tú intentas trascender tu subconsciencia, cada vez que tú intentas ser deliberado en lo que haces, cada vez que meditas en lo que dices, cada vez que meditas en lo que haces. Anáhuac retoña cada vez que trata de ser íntegro, es decir, cada vez que tratas y te propones pensar, decir y hacer de una pieza, ¿ves? En cambio Anáhuac se deteriora, se destruye, se desbarata, cada vez que cedes al oportunismo, al ego, a la mentira, para que Anáhuac retoña no solo hay que intentar ser más conscientes, sino también hay que hacerle frente a la guerra, porque hay una guerra ahí fuera, y uno puede hacer una de dos, entrarle a la guerra o retirarse de ella, si te retiras no eres parte del proceso, eres de los que van encima de la carreta, siempre va un buey delante, jalándolo ahora y haciendo la fuerza. Pues bien, si quieres que sea más rápido, entonces métete al buey, ponte delante, y trata de jalar tú también la carreta. En este momento hay gente que se está maquinando, que se está reuniendo para destruir Anáhuac. Lo están haciendo porque mienten, porque difaman, porque deliberadamente destruyen cosas, y entre estas personas te digo, hay gente de la tradición, sé de un abuelito de tradición que destruyó 80 piezas prehispánicas. Bueno, no la destruyó, la metió para comprar alcohol, porque además era un vendedorante que murió hace poco, y era un abuelo de tradición. Entonces ten cuidado porque hay una guerra ahí afuera, y eso significa que tú tienes una de dos, no tienes tres, tienes una de dos. Tomas partido o no tomas partido. No tomas partido también es tomar partido, tomas partido por la reacción, tomas partido por lo que nos daña. Entonces, si quieres que renaje Anáhuac, medita, porque estás en una situación bastante delicada, tú eres actor, quieras o no, de lo que está pasando hoy. Yo soy optimista, digamos, objetivo. Pienso que las raíces del agua simplemente no se pueden extinguir. Podrá extinguirse la forma, puede extinguirse la fronda. Puede que llegue el momento que nadie recuerde la palabra Anáhuac, puede que llegue el momento que México simplemente no sea un país independiente, eso es lo más probable, es decir, puede que se extingan las formas, pero la esencia va a seguir. Ahora bien, qué cosa tan bonita, si además de la esencia podemos conservar algo de la forma, porque la forma nos permite vivir con más facilidad. Sí, así, haciendo una reflexión, ¿no? ¿A qué venimos a esta construcción? Yo creo que si hacemos una suma de la gente que tenemos este gusto, porque lo que la cuma ve es este espíritu, ¿no? Es decir, es espíritu donde caece, o me llaman espíritu, el creador así es un espíritu donde busca esa evolución. Yo, pero al principio, ahora que terminó este año 2012, estaba muy deprimido y triste de decir, no, esto está perdido, ¿no? Por tanta basura política, por tanta también manipulación mediática y por el desinterés, ¿no? Y las condiciones de nuestro pueblo y de nuestro mundo, en general plagado de crisis, de problemas, de desempleo, de, me imagino que prácticamente todo el mundo, la gran mayoría de las personas, está más preocupada por, o sea, o sea, al día, o sea, estamos al día, ¿no? Y viendo más que nada la cuestión de sobrevivencia, tristemente, ¿no? Por toda esta circunstancia y nos queda poco tiempo para cultivarnos, ¿no? O sea, el trabajo nos absorbe, nuestros problemas nos absorben y es un poco este espacio, ¿no? Que se da para disfrutar de la lectura o de ir a hacer un recorrido y hacer diatrológico, bueno, en fin, ¿no? Esto también, yo lo veía muy complicado, lo veía muy triste, pero como me ha pasado y me ha ocurrido este año de 2013, en el nuevo año del calendario de Anáhuac, con actividades que van a seguir y con la participación también de ustedes, yo ahora comienzo a sentir ese optimismo en el que, ¿cómo va a ser ese renacimiento? O sea, no vamos a regresar a vivir a pirámides, ni las plumas, eso es puerto, ¿no? También, este, para precisarlo y quien tenga intención o de regresar al origen va a ver cómo, este, o sea, era muy mal visto, ¿no? Este, incluso de plumas, ostentoso y demás. En fin, ese tipo de cosas, este, ¿no? O sea, yo como veo el tolteca de este nuevo ciclo, yo veo que el tolteca va a ser una persona con capacidad de discernimiento y que va a cuestionar todo, que lo va a experimentar, que va a buscar, que va a ser activo, que va a ser dinámico y participativo. Igual en sus diferentes disciplinas, ¿no? Ya sea en las matemáticas, las ciencias, las artes, este, pero también en el aspecto religioso, porque también yo con mucho, este, entusiasmo, ¿no? El que, ese espíritu integral, este, que los abuelos, los ancestros originarios, ¿no? Este, no a quien se dice, o a quien se autodenomina así, toda esa sabiduría va, va a ir permeando y este canal y gracias a tu participación, Frank, y a tu ayuda, ¿no? A aventarnos, a volar a esta aventura, ¿no? De descubrimiento de una web, es posible encontrarlo, ¿no? Tenemos libros, este, y si no tenemos libros físicos, ahí está bien, tenemos herramientas que van a ayudar a potenciar esto, ¿no? Lo importante es de que, pues, tú lo hagas, ¿no? Y lo hagamos, este, pues, cada quien, ¿no? Con lo que nos llama la atención, lo que, este, lo que queramos descubrir, como ya hemos visto, ¿no? Aquí procuramos, este, compartir la suerte, los códices y demás, a veces es imposible, ¿no? Responder tantos mensajes y demás, pero, pues, súmense, ahí están nuestras, este, nuestras redes sociales, este, y por ahí seguiremos, ¿no? Cambiaremos de forma. Aánica Nash deja esta forma, pero continúa este espíritu, doctor Teca, ¿no? Ahora, en una nueva emisión, que va a ser allá a través de, este, esta misma señal, que nos acambiaremos en forma, pero mantendremos ese espíritu, ¿no? Sí, tengo entendido que ya no va a ser gozado la transmisión, ¿no? Que vamos a cambiar el otro día, pero avisaremos a ti. Fíjate, que, este, quisiera añadir algo, estaba platicando con Pedro hace un rato, sobre, hay unos textos, de origen, de la época de Tula, de como Tula era psicocotipista, era Estado, era capital, y este, pero realizado por los mexicanos, y en esos textos se describe cómo era la vida de Seacatopis, y se dice que él era el líder, era el abad de un calmeca, era el sumo sacerdote, de hecho, de calmeca principal del Estado de Tula, y se explica que una de sus funciones, de hecho, parece que la principal, como líder de calmeca, era barrer, el líder de calmeca, ya sabemos que era el barrendero, era el que servía, no el que se hacía servir, y aquella sociedad era muy vigilante con eso, y si un individuo equivocaba el cargo, podía eliminarlo, como pasó varias veces, no quiero aludir a quienes ahora están usando el cargo, no, yo no quiero aludir a eso, siempre me parece que es una buena metáfora por lo siguiente, durante cinco siglos de colonia se ha acumulado mucha paja, se ha acumulado mucha hoja en el atrio del santuario, del templo, y tenemos que barrerlo, tenemos que agarrar nuestra escoba figurada, y barrer todo eso, proponte esto, si eres danzante, no voy a usar ninguna pluma que no me haya ganado en una batalla, es tan difícil, eso es tan difícil, ser honestos, es tan difícil, respetar al agua que es tan difícil, proponte, no voy a usar un plumero porque eso, además de ridículo, es un desprestigio para lo mismo que yo estoy predicando, porque no me he ganado ninguna pluma, si tú eres líder de un calcón y si tú eres jefe de tradición, pregúntate, a ver a cuántas batallas he ido, si no ha ido ninguna, haga el favor, el que quiera mandar, que sirva, que agarre la escoba y se ponga a barrer, eso es lo elemental, esa es la enseñanza de la magua. Sí, tenemos que tener cuidado y barrer, y barrer nuestra, también nuestro templo, de esas creencias, de esos miedos, de esos apegos, y darnos esa higiene, darnos esa pauta para que tengamos esa integridad, busquemos esta impecabilidad, igual también es fácil, hay muchos errores, defectos que tenemos, pero también hay virtudes, igual todos poseemos esas virtudes, esos defectos, esos malos hábitos, pero debemos luchar y debemos barernos, debemos depurarnos y debemos trabajar de día y de noche, así que, pues también, aprovechándolo por estas circunstancias de los horarios, le mandamos un cordial saludo a quien nos sigue ahí a través de este canal, Toltecayo, le mandan saludos también de España, de Brasil, de Francia, Argentina, de Chile, así que son muchos, los países que, gente que se ha estado acercando, nos da mucho gusto que puedan formar parte de conocer estos pensamientos y también con sus preguntas y sus comentarios, así que queremos agradecer a todas las personas que sumablemente nos han seguido a la distancia y también aquí en el Centro de Estudios de la Casa Romérica de la Nárica Mesoamericana, así que sumablemente con esto también agradecemos a Yaya y a Jonathan Chintinahuillati que está allá atrás haciendo las transmisiones que ha hecho una excelente participación siempre en línea que luego nos tiene el servidor pero ahí está también dando la batalla Bueno, con eso nos entendimos los sábados ya no vamos a seguir en este lugar nos trasladamos a la Universidad de Obrera y el espacio de Mikanach y algún otro programa que viene por ahí todavía no hemos definido el día pero no hay que empezar gracias por su participación cuídense mucho y buen día buena noche y buena aquí y ahora Mikanach la experiencia de Obrera hasta luego Mikanach 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 Mikanach